Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en Red Más Noticias para vivir la jornada de las últimas ya de la Copa América. Pero antes de entrar en detalles como tal del partido que nos ocupa Argentina-Colombia, vivamos un poquito, repasemos un poquito la historia, y algunos antecedentes que no son determinantes, pero que ilustran un poco de qué se trata el asunto. Reinaldo Rueda no ha podido todavía vencer a la selección argentina. Cuando dirigía a Chile, perdió con Argentina. Cuando dirigió con nosotros, perdió. Y su último éxito, entre comillas, fue el empate 2-2 en los juegos de la eliminatoria, que valieron para la eliminatoria. Partido que empezamos perdiendo 2-0 y después se logró establecer el empate. Eso por el lado de Rueda. No es para asustarnos, ni es para entrar en etapa de decaimiento, ni mucho menos. Como también hay otro detalle que es curioso. Messi ha jugado contra nosotros Copas Américas 2007-2011. Después estuvo en el 19. Va a jugar cuatro copas contra nosotros y ha jugado partidos de eliminatoria. No ha podido hacer gol a la selección Colombia. Es más, se recuerda un tapadón que tuvo David Ospina en un mano a mano con Messi. Así que eso juega en contra de Rueda, pero en contra también de Messi. Porque todos sabemos lo que significa Messi para Argentina. Pero hoy la selección creo que tiene ya un equipo más o menos organizado. Y digo más o menos porque se sabía y se suponía que esta Copa América era una especie de laboratorio, de mesa de ensayo. Y el técnico Rueda creo que encontró una formación, si no la ideal, una bien coordinada formación. Empezando porque en el sistema defensivo no hay novedades. Ospina, Muñoz, una revelación como lateral. Mina, Davinson y Tecillo. Cuellar y Barrios de excelente trabajo de contención. Va a reaparecer Juan Guillermo Cuadrado después de pagar la suspensión o reaparece. Borré va a continuar en el equipo, pero en un trabajo muy diferente al que ejecutó frente a Uruguay. Va a estar más arriba, debe estar más próximo a la zona que él más conoce. Moviéndose, por supuesto, mantendremos a Dubán Zapata y Díaz, el puntero o el extremo izquierdo, que ha resultado una novedad, una gratificante novedad para Colombia. O sea, el equipo está. Y lo más importante, ustedes recuerdan contra Uruguay en la tanda del lanzamiento desde el punto penal, la firmeza, la seguridad de los cobradores en una demostración de que están concentrados, que están entendiendo cuál es el papel que deben jugar, sin nervios, con seguridad. Algunos critican en el exterior que porque la sonrisa de algunos jugadores... No, ese es un gesto de que yo estoy sereno y tranquilo como lo mostraron los cobradores. Así que si llegáramos a esa instancia contra Argentina, no vamos a tener temor, ni vamos a tener dudas. El equipo está, hay cómo jugarlo y además hay una condición curiosísima. Colombia contra los grandes, llámese Brasil, Argentina, Uruguay, crece. Es como si se retroalimentara de entusiasmo y salen a jugar lo que conocen. Ospina va por una nueva marca, será el jugador después de esta noche que más partidos ha jugado por Colombia y Juan Guillermo Cuadrado también cerca al centenar de partidos con la selección. Tenemos equipo, tenemos un rival serio, fuerte, con buenos jugadores, pero que no haya miedo, que haya seguridad de lo que se va a hacer. Eso sí, esperemos que el juez Jesús Valenzuela de Venezuela se porte a la altura, no como pasó con Tobar, el árbitro chileno de la última presentación de Brasil contra Perú. No, que este señor vaya por el camino de impartir justicia y recurra al VAR, cosa que no hizo el chileno, no sé por qué razón. Y al final, una voz de estímulo, un mensaje de apoyo a la selección, envió Falcao García, un delantero que ha sido referente de la selección Colombia, el máximo anotador que tiene en la historia la selección colombiana. Fe, tranquilidad, que hay con qué jugar y ganar. De eso se trata, salir con esa idea. Se puede ganar. Muchísimas gracias.